No va a ser culón a verlo. Ser culón por lo lobo. Y el Juanito va a seguir ahí a la verga. Y el Juanito. Mírate. Dale pues. Qué lecita. 1, 2, 3. Dale. Espérate, no me agarres bien. Mira donde tengo. Garte pues. ¿Cuánto agarras? Más que vale la mano acá ha pasado nomás. Dale. 1, 2, 3. Dale. Dale por lobo. Dale. Te dole. Una vez. Vaya wey. Dale, perquè. Dale, veint Vaya. Pues si pa. Más cuánto más del synchron. Cuatro meses. Dale, veint Cuántos wey. Más cuántos más. Dale! Dale. Dale. 都치� Dale por lobo. Dale por lobo. Cuéntalo, diráelo. Dale por lobo. Dale por lobo. Dale por lobo. Ya lo tengo forlo ves él... ya lo tiene Flolo ya lo tiene a la pia a la pia ya lo tiene ya lo tiene ya lo tiene Flolo huélete híjese ah que pololo pero guay no huele tu no le hice o no eh la pia la pia la pia oh vamo al carro wey vamo pololo